¡Ey! Muy buena, ¿cómo estáis? Como veis, mi personaje ya está cambiando un poquito. No es que haya mejorado, sino que ha cambiado un poquito, ¿vale? Ya tiene una espada un poquito mejor de la que tenía antes y, no sé, creo que tengo algún que otro objeto un poquito mejor, pero muy poquito. Bueno, vamos a entrar en una partida pública, creo. Ajuste de partida. Aventura pública, contratos, Tormento 1. Me voy a poner en Tormento 1 porque por ahora no me puedo poner más dificultad. He puesto una build que he encontrado de un canal de Twitch y me he puesto esa misma. O sea, no sé, yo creo que no está bien, pero bueno, por lo menos para ir sobreviviendo no sé, yo creo que puedo. Más o menos para ir sobreviviendo. Me tengo que acostumbrar a esa build y además tengo que conseguir objetos buenos, chulos, cachondos, que me ayuden a farmear experiencias y demás cositas. Bueno, vamos entrando. No sé si se me escuchará bien. Espero que sí. Vamos a ver. Vamos a entrar. Ah, y quiero mandar un saludito y dar las gracias a Consonatus, que el otro día me echó una mano ahí jugando. Me estuvo leveando casi... Bueno, me leveó el personaje entero. Y también a Sammy, que también me ha echado una mano. ¡Uh, chaval! Bueno, 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 pues... Vamos a activar un par de cositas. Bueno, pues, como estaba diciendo, esto es lo poco que... que todavía tengo un peto azul. He conseguido esto, que está medio mal, pero bueno. Pues he conseguido este otro también. Esto ya lo tenía. Me falta un casco que tenga al menos un hueco para ponerle una gema roja, para conseguir más experiencia. Pero bueno, ya lo iré sacando poquito a poco. Poquito a poco se van sacando las cosas. ¿Qué pasa? Aquí están peleando. ¿Qué están haciendo? Vamos a cotillear a ver qué están haciendo. ¡Uh! ¡Sí, señor! Están aquí al lío. ¿Esto qué es? Mata a todos los enemigos del nivel 2 de la cueva. Vale, quedan 13. Vale, parece que este muere. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Parece que... ¿Qué pasa por aquí? ¿Eh? Quedan 4 y... supongo que conseguimos ya el... No estoy acostumbrado a usar el teletransporte. Me falta todavía acostumbrar a muchas cosas. No sé hablar, por Dios. Ahí. Bueno, y tengo que ir cogiendo todas las cositas, que no se me olvide. Que me hace falta mucho objeto. Me hace falta... Me hace falta de todo. ¡De todo! Vamos. ¡Uh! Vale, únicamente lo que más es experiencia y nada más, ¿no? Sí. Bueno. Joder, pero lo suyo es hacer una falla, ¿no? La falla para farmear es lo mejor. Esto de hacer contratos es un poco chorra, ¿no? No sé. Aquí están esta gente, que está completado. No sé. A ver si hacemos algo interesante, por Dios. Veis, este va a algún lado. Venga, yo diría y lo voy a seguir. ¿Cómo se llama este colega? Contrato el criadero. Destruye el criadero de... Alfazakes. Te vais. Ah, mira, aquí está. ¿Qué hablan en inglés, tío? No, no me lo puedo creer. ¿En serio? ¿En inglés? O sea, no me lo puedo creer, tío. Venga, vamos, more. Sí, a ver si puedo yo parmarla hoy. Con toda esta peña. Joder, madre mía. Olé, 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 olé. Eh, pero algo pupita, ¿eh? Algo pupita, digo. Anda, yo también. Voy a morir todos. No sé, no estoy cogiendo el objeto y debería cogerlo, ¿no? Sí, es que no he sortado nada, tío. Qué asco de gente. Qué ansia de... Venga, vamos. Oye, pues voy más rápido que el que estaba andando ahí, ¿no? Venga, aquí a liar la parda. Claro que sí, hombre. Aquí me transformo en el corte y me pongo aquí a... Aquí a repartir hostias. Eh, por eso... Me está gustando a mí el... El colega este, ¿eh? El maguito, ¿eh? De verdad te lo digo. No, vamos. ¿Dónde está esta gente, tío? O sea... Qué asco de gente, tío. Que... Que no espera, ¿eh? Vamos. Ya está chillado, ¿no? Ya coge los objetos que... Que por aquí ya está. Va, voy a salir de aquí. Y me voy a poner a hacer... Vale, lo que voy a hacer es ahora emitir en directo lo que voy a hacer, creo. O sea que... Bueno, pues nada. Espero este vídeo, que es muy cortito. Espero que os haya gustado. Me deis un apoyo. Que continúe aquí a tope. Y nada, lo he dicho, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.